Mi colega y amigo Erick González, director de contenido digital, que tenemos un ojo en las noticias y el otro en el Real Madrid que está ganando 3 a 1. Erick, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti Daniel y vamos rápidamente a la portada de nuestra página web. Y es que el arresto de un depredador sexual y posesión de pornografía infantil en Canadá ha destapado una oscura historia en Cuba. Y es que este hombre que ven en pantalla estaba casado con una mujer en Cuba, Daniel, que usaba a su hija para generar videos pornográficos. La niña era menor de edad, fue entre los 7 y los 13 años, para que este hombre los viera y se los llevara a Canadá. Así que el arresto de este hombre, le fueron confiscados más de 2.000 videos y más de 500 fotos de pornografía infantil, entre ellos las fotos de la hija de su esposa en Cuba. Este hombre le construyó una casa a la mujer, le compró un cerdo, dicen los testigos, y por esto esta mujer le hacía videos pornográficos de su hija para él. Increíble. Qué historia. Completa la historia en americatv.com, ahí están todos los detalles de esto, de verdad que es un crimen que es desgarrador. Y varias veces ha sido precisamente denunciado cómo el régimen de La Habana permite este tipo de turismo sexual a la isla. Y quiero decirte, el final de esta historia es muy triste, esta mujer perdió esa casa que él le dio y hoy actualmente esta mujer se encuentra presa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!